Ayahuasca y ño no, ayahuasca y ño no, y ño no, y así, ayahuasca y ño no, ayahuasca. Norma es conocida como la estrella de la ayahuasca. Es una de las pocas chamanas que existe en un oficio tradicionalmente dominado por hombres. Su clínica naturista queda en plena selva amazónica peruana, a más de 50 kilómetros de la ciudad de Iquitos y a una hora y media subiendo por esta montaña. La chamán asegura que está viva gracias a la ayahuasca. A los 17 años sufrió de tuberculosis crónica y cuando ya estaba desahuciada por los médicos, su madre la llevó donde un chamán que curaba con la planta. Estaba rezando y como también llorando que sucediera ese milagro que podría transformar mi vida. Seis meses después estaba completamente sana. Pero la ayahuasca no solo es medicinal, la llaman la bebida de los dioses porque los que la toman aseguran que mueren y vuelven a nacer, que ven a Dios y hasta el futuro. Esta es la ayahuasca. Y fue en una de las tomas que Norma encontró su misión. También una visión de que salvaba a muchos jóvenes que estaban náufragos en un barco muy grande. Más adelante esa misión se cumple, de empezar a curar a jóvenes drogadictos metidos en la drogadicción y el alcoholismo. Desde entonces es ayahuasquera y prepara la mezcla de dos plantas, la ayahuasca que tiene propiedades sanadoras y la chacruna que es visionaria. Con esta pócima asegura haber curado a decenas de jóvenes adictos, uno de ellos, Cristian, quien consumía cocaína hace 10 años. Él ya había probado todo.